Fuiste partícipe de nuestros 5 años de vida y vas a ser testigo de nuestra evolución. Este 16 de agosto te invitamos a vivir el evento nocturno más grande de toda la pampa con uno de los DJs más importantes de la Argentina. Este domingo 16 de agosto llega el gigante de General Pico, Fiesta Patria, con el show en vivo de DJ Del Comisar. El DJ creador de la mezcla perfecta y la batalla de los DJs. Una noche que revolucionará todo lo hecho hasta ahora. El domingo 16 de agosto se vive Fiesta Patria y General Pico y te vamos a demostrar por qué somos la fiesta con más convocatoria de todo el centro argentino. Si sos de otra localidad presentando DNI en puerta, pagás el precio de la anticipada. Conseguí tu anticipada en el mini shop de Salidas Pantheanas de calle 24 entre 13 y 15. Infórmate sobre las anticipadas y transportes en facebook.com barra Fiesta Patria. No te quedes afuera. Pocas veces se puede ser testigo de un hecho histórico. No te quedes afuera. 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 No te quedes afuera.